Dos carabinieri y una mujer han resultado hoy heridos tras un tiroteo registrado frente a la sede del gobierno en Roma, en la plaza de Montecitorio, a un kilómetro de distancia de donde Enrico Leta jurara su cargo como primer ministro. Los dos agentes heridos recibieron un disparo, uno en el cuello y otro en la pierna, y pese a que su estado es grave, no se teme por su vida. Tampoco se teme por la vida de la mujer embarazada que fue rozada por un proyectil. El autor de los disparos es un hombre de 46 años, procedente del sur de Italia, con problemas de ludopatía y que además acaba de perder su empleo y se acaba de separar de su mujer. Este hombre se situó frente a la sede del gobierno y sin mediar palabra disparó contra los agentes para después salir huyendo y ser detenido. Además, el fiscal de Roma, Pierfilippo Rabiani, ha explicado que este hombre no muestra un cuadro psicológicamente adverso porque ha explicado todo con total coherencia y que su verdadera intención era disparar contra los políticos y contra los ministros, pero al verse impedido había decidido hacerlo contra los agentes. Mañana Enrico Leta y su gobierno, formado por 21 ministros, presentarán su ejecutivo en la Cámara de los Diputados, cuyos aledaños permanecerán blindados durante todo el día. Informa para la Agencia EFE. Desde Roma, Gonzalo Sánchez.